A la redacción de Enlace Noticias ha llegado la queja de uno de los usuarios de la nueva EPS que manifiesta su inconformismo por la atención que se brinda a quienes requieren de sus servicios. Este es el caso de la atención que se brinda a quienes buscan citas médicas especializadas. Desde ayer estoy denunciando el más servicio pésimo de esta entidad. Vamos a hacer un recorrido para que observe la gente cómo está desde las 5 de la mañana hasta las 1 de la tarde. No se le da prioridad a las mujeres embarazadas, al adulto mayor y a la gente enferma. Mucho menos se mantiene la distancia, o sea, el protocolo para evitar los contagios del COVID-19. Otra de las inquietudes del usuario de la nueva EPS también es la falta de distanciamiento social que provocan las aglomeraciones en esta sede ubicada en la calle 50 entre carreras 19 y 20 del barrio Colombia en la comuna 1 de esta ciudad. La verdad estamos muy, muy, muy preocupados con esta situación que se presenta aquí en la nueva EPS. Donde, primero, la atención muy mala. Segundo, estamos en contra del problema del COVID. Y miren, todos afuera, aglomeraciones de gente no le dan solución a esto. Ya varias veces se ha puesto la queja, ningún ente de control hace presencia acá. Como pueden ustedes observar, la deficiencia que tenemos en este servicio que lo colocaron de medio tiempo. Atención, señor alcalde, clientes competentes, serán ustedes responsables si se llega a generar más virus o coronavirus en Barranca Bermeja. Están advertidos. Por favor, tomen las medidas correspondientes, las medidas preventivas. El llamado finalmente va dirigido tanto a las autoridades de salud como a las de policía para que eviten que este tipo de situaciones sean reguladas de acuerdo con los protocolos vigentes.